¡Viva Chile! Unas 5.000 personas se reunieron en Plaza de Armas para la celebración del triunfo chileno en Copa América. Al menos otras 3.000 lo hicieron formando caravanas y recorriendo las diferentes calles de la ciudad para sumarse a este hecho deportivo e histórico para el fútbol nacional. El gobernador de Yanquiwe hizo una positiva evaluación de lo que fueron los festejos, destacando el comportamiento que tuvo la gente. La constatación final es que afortunadamente no hubo desgracias que lamentar, tampoco hubo detenidos, pese a que las manifestaciones fueron muy fuertemente desarrolladas, con gente arriba de los picaps de las camionetas, de los vehículos que transitaban, con mucha gente en la vía pública también, pero afortunadamente no tenemos ningún episodio que lamentar y una vez más reconocer que la gente en nuestra provincia, en términos generales, sabe celebrar. Carabineros dispuso de un servicio policial especial que involucró patrullajes y controles para evitar accidentes o hechos delictuales. Según las autoridades, la celebración pasará a la historia como uno de los festejos más grandes que se han desarrollado en esta zona y el país. Carabineros dispuso de un servicio policial ¡Oh, oh, oh, oh!